Bueno, entonces, continuamos... Quiero ver... ¿A quién le toca? A continuación, pues, vamos a darles por allí un pequeño detalle, ¿verdad?, de parte de los patrocinadores del evento. Muchísimas gracias ahí a los cuatro que nos apoyaron, ¿verdad?, que es Iván, David y Joaquín, más el otro suscriptor que, pues... De noble corazón. De noble corazón, no más. Solo dijo de que él se iba a sentir muy feliz al verlos a todos reunidos y con eso a él le sobraba y le bastaba, ¿verdad?, así es de que bendición del de arriba por tan lindo detalle para... Para ellos. Claro que sí. Así es de que, bueno, vamos a... Rápidamente... Hacer la entrega. Así pasan, así de anual, así traigan, así traigan, así traigan, así vamos. Que usted... Ahí, así. Vayan a ir más. A ver aquí. Vayan. Vayan a ir más. A ver aquí. Vayan. Vayan. ¿Vayan para acá? Vayan para acá. Va por lo menos, güey. Que haga algo, va. Que respete. Pues sí. 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 y este mudo no puede hablar vaya entonces ordenen ustedes vaya miren así así terminamos nosotros así concluimos aquí padecemos hormiguitas ahí pasando dándoles ese lindo detalle que nuestros suscriptores hicieron posible todo esto para nuestros abuelitos como les dijimos todo mundo se acuerda de los niños que un detalle que un juguete que un pero pues también nuestros abuelos que creaciones que o sea por esa generación estamos nosotros ahora verdad porque hay muchos ahí pero bueno agradecerle a dios y a ustedes que hicieron posible esto muy bonito por cierto un detallazo yo sé que todos ellos se van a sentir motivados y prácticamente nosotros así estamos cerrando nuestro evento con los adultos es un detalle muy bonito es un detalle muy lindo para cada uno de ellos y pues nosotros no somos más que un puente para todo esto son ustedes los que hicieron todo 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 el evento nosotros solo lo organizamos pero quien lo llevó a cabo fueron ustedes ya estuvo ah falta don Germán va ahí estamos así terminamos nuestro evento no sé alguno que quiera decir algo alguno de ustedes que quiera agradecer a nuestros suscriptores no sé alguno de ustedes que quiera agradecer decir algo yo le doy gracias a Dios y a los suscriptores y a ustedes también por el buen corazón que han tenido y se han acordado de todos los viejitos que somos de la comunidad con gusto la verdad que sí gracias por todo ahí estamos yo también quiero darles a Dios de estar aquí gracias a Daisy que ella nos nos invita siempre a esta fiestecita hemos pasado bien alegres y le doy gracias a los suscriptores también por este lindo detalle que Dios han tenido y que Dios los bendiga y los cuide gracias ahí está gracias le doy a Dios y a ustedes y los demás que tienen la voluntad de compartir con nosotros y la visita que está ahí viviéndonos invitándonos gracias a Dios y le doy gracias a todos ustedes ahí está que bonito gracias que bonito muchas gracias por este regalo le doy a donar a todos los que están congregados en ese trabajo porque es un trabajo si es un trabajo entonces muchas gracias ahí estamos que bonito ya ven que si se alegran no sé ni a Carmen va a decir algo si voy a decir algo pues pues yo les agradezco mucho a todos ustedes a las niñas deis y a don como se llaman ya ni me acuerdo de los pozo de ah de Francis a don Francis que tiene la voluntad de invitarlos a nosotros los señores ya verdad y les agradezco mucho a los suscriptores que ellos tienen un buen corazón para todos nosotros y ellos y que este canal siga viviendo al final dios la escucha esa es la intención que siga adelante que nunca caigan gracias que bonito son los deseos que yo les doy gracias que siga adelante ese canal gracias gracias porque a mi me ha parecido un canal buenísimo que se acuerda de nosotros gracias en buena forma de todo bien asistidos que otra gente va a hacer esto sin palabras sin palabras yo le agradezco a ella a todos más bien porque los han invitado a esta fiesta y estamos contentos con que la han empezado los invitaron y hoy esta la vuelta y gracias por lo que los han mandado ay que bonito que se han propuesto bueno gracias a los suscriptores y a ustedes que siempre tienen este acuerdo de todos los viejitos de todos los niños niña Ana que para nosotros son los niños gracias a todas ustedes también porque ustedes son las primeras que andan ahí viendo cómo hacen para poderlos ayudar a nosotros ustedes son el puente exacta eso decimos exactamente eso decimos nosotros somos un puente para que esta ayuda venga a ustedes bueno yo le doy gracias a Dios porque por ahí se empieza la bendición claro que sí gracias a ustedes porque ustedes están al frente de este canal ¿verdad? recibiendo las ayudas para poder compartir con esta partida de su hipoteca en la apura eso eso ya ve muchas gracias por todo solamente vamos por te decir en primer lugar les doy gracias a Dios a los hermanos que nos dan este esfuerzo para darles esta canasta y le pido a Dios y le pido a Dios que Dios los tenga alentados y también todo este personaje de muchachas que están con buenas ideas y con buen valor de colaborar con nosotros los ancianos y espero de que estén alentadas toda la vida que Dios les va a dar gracias ahí estamos gracias estamos también agradecidos que a este señor los que se han mandado pues a los ancianitos y les agradezco que ustedes se empiezan con darnos avisando que vengamos a este señor pero lo hacemos con mucho gusto eso sí nosotros siempre nos prestamos para esto así yo también les agradezco que jamás ni nunca yo haya ganado un premio y hoy se lo ganó pido bendiciones a los que nos han dado esta ayuda también y a ustedes que han colaborado ok ahí estamos ajá y esta cara yo creo que se le va a ser conducida a muchos ¿verdad? tenemos que bailar don Teresito don Teresito don Betillo tenemos que bailar no pues sí ahí me inspire pues sí 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 yo primeramente fue las palabras que les puedo decir aquí es darle gracias también a nuestros escritores que directamente que ustedes como dijeron ya hoy unos muchachos que están estas jovencitas que tienen ahí ustedes vaya yo les doy gracias a ellas y a los escritores que también dan la ayuda y lo bueno que está en ustedes en todas estas jovencitas que están ahí porque todas todas están jóvenes y me gusta y le pido a Dios que les dé más más de ayuda y que las fortalezca más a ellas y por eso gracias por estar aquí todos nosotros reunidos aquí en esta casa de aquí gracias por todo gracias y feliz navidad a todas gracias gracias allá también a todos saludándolos a ellos también y que pasen un feliz navidad y un próspero año gracias bendiciones pasillo también dándole gracias a Dios y a estos lindos suscriptores que tienen ese gran corazón sote grandote por todos los ancianitos que estamos aquí y muchísimas gracias que el señor nos mantenga siempre alentaditos y firmes ¿tú? bueno yo también le doy gracias a mi señor y a ustedes también porque han tenido la buena voluntad a todos ustedes yo no conozco los demás que estamos es maravilloso lo que ustedes han hecho con nosotros gracias gracias y que mantengan alentadito nuestro padre Dios y que abunda su trabajo que tienen gracias gracias bueno bueno yo también quiero rendir primeramente las gracias a nuestro padre celestial porque él les ha dado la vida nos ha dado la vida a todos principalmente a ustedes y ustedes son las que manejan este canal y por medio de ustedes conseguimos estas ayuditas pero nuestro padre eterno es el que les toca el corazón de que nuestros escritores saben lo que es la vida de aquí en Salvador vean que aquí hay gente pobre necesitada y ellos ven las necesidades y dan esas estas cositas para la gente que las necesita que agradece y nuestro padre Dios también él los ve y los bendice y felicidades para todos ahí y a ustedes también muchas gracias yo también le doy gracias primeramente a Dios porque Dios es el que toca los corazones si no fuera porque él lo hace estas cosas quizás no se dieran y también le pido a Dios que mantenga con vida con buena salud a los suscriptores y a todos ustedes que son el grupo que se mueven para que nosotros vengamos a recibir estas cositas y también le pido a Dios que los bendiga de día y de noche que los guarde de todo peligro a todos a ustedes a los suscriptores y también que los bendiga de todas formas y para todos de allá y de aquí una feliz navidad feliz año nuevo y muchas bendiciones que los bendiga eso 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 yo un saludo a los amigos que nos ven y de verdad les agradezco por este esto bonito de solidaridad pues con la gente de aquí me llena de alegría eso los saludo y les doy gracias 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 por esa amistad y esa solidaridad con este pueblo bueno ahí está y ahí si quedamos pues entonces ya se hizo se hizo ya de tarde verdad y pues como dijimos iba a decir algo usted yo le rindo gracias que usted ha tenido un buen acuerdo para nosotros de mayor porque también la situación que tenga lenta de toda la vida bueno yo me contento porque he venido a estar en el y primero Dios así bueno ahí está un aplauso para todos y un aplauso a los suscriptores que han apoyado este evento y a los que van a apoyar con las vistas un aplauso para todos nos despedimos esta serie de videos después de haberla pasado bonito después de haber pasado entretenido jugando y todo lo demás con ellos yo sé que ustedes van a ver que lo que hicimos que usted que puso eso y que nosotros fuimos a ese puente fue algo bien claro que sí bien logrado la felicidad de ellos no tiene precio y pues como dijimos lo mejor de todo que son nuestros niños mayores mayores así que saluditos para todos bendiciones nos miramos un próximo año si Dios así lo permite otro año más saludos así gracias 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 gracias